Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Aquí estamos de vuelta con todos ustedes, somos Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, Luna con el pueblo. En este momento, hacía unas cuantas, creo que dos semanas que no compartíamos las informaciones de la farándula, pero hoy sí está con nosotros Ilsa Reyes. Ilsa, buenas noches. Hola Peter, buenas noches, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Un placer de estar aquí. Está bien. Muy bien ya, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra muchísimo. Así es. En este martes por la noche, muchas informaciones. Ilsa, ¿qué comentarle a ese público? Vamos a iniciar inmediatamente. Así es. Y qué tema, tema diría yo que es fundamental y principal para comenzar esta sección. Hablar de la belleza, aunque ya como tú me dices, porque yo estaba sorprendido, yo pensaba que aún tenía dinero, del Sol de México, que me dice que ahora está bello, pero que no tiene dinero. Háblame, yo quiero saber si es verdad eso. Así es. Después que tenía tanto tiempo en no aparecer por ningún lado, pues reaparece ahora en Miami con unas chicas que le pidieron una foto. Ustedes saben que Luis Miguel siempre ha sido como muy altanero y realmente como que accedió fácilmente a que le tomaran fotos y lo encontraron comprando en unas tiendas que son tiendas de baratillo. Sí, sí. Y cuando llegaron los paparazzi, él como que se escondió. Sí. Pero déjame decirte, está precioso él. Sí, sí, sí. Está nítido. Pero eso es un photoshop de una cosa. No, esa foto es... ¿Esa es real? Es real esa. No, pero está... Está de lo más bien. Él está como aquella vez que le decían el bonitillo de México. Le está cayendo bien la vejez de México. Ah, sí. ¿Cuánto, como cuánto año tiene ya Luis Miguel? Tiene que tener como sus 52 más o menos, 53, sí. Ok, ok. 52. ¿Y Ricky Martin? ¿Qué pasa con nuestro amigo Ricky Martin? Bueno, está en los ojos a nivel mundial por dos razones. Primero, porque lo eligieron en People in Español como dentro de los 50 más bellos. Oh. Y aparte de eso, está en la palestra porque su manejadora lo demandó por violencia doméstica y por maltrato físicamente, no físicamente, sino verbal y de cosas que no podía hacer. Lo está demandando por tres millones de dólares y pues él dice que todas esas... Eso para rique, eso para rique, eso no es nada. No, eso no es nada, pero él dice que como son cosas falsas, él lo va a tomar como en serio y lo va a afrontar. Ok. Dame cinco segundos para saludar a un gran amigo que está con nosotros desde los Estados Unidos, el querubín de la música típica, el hombre de What You Say, Marlon, What You Say, Marlon, ya más adelante después en una ocasión vamos a tener, ya el tiempo se nos ha ido, nos quedan algunas informaciones, para tener al querubín aquí en vivo y conversar con él de cómo va la música típica en Nueva York y todas esas cosas. Vamos a ver si ya para esta misma semana planeamos eso. Claro que sí. Entonces, háblame de Bad Bunny, ¿qué es lo que pasa con Bad Bunny? Bad Bunny dice... Sigue pegado igual, Bad Bunny. Él sigue siendo el más duro. El más duro, pero dice que ya, o sea, que la novia, que ya no tiene, como que la novia que él tiene... La novia de ahora la que... Ajá, Gabriela, Gabriela Berlingir, que ya no son, que no, que son como amigos, que no... No hay nada, el 3 y 9. Después que decían que él era novio y casi se estaban casando, ya que no, que ellos son mejores amigos. Oh, Dios mío. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, no, no, que Bad Bunny esconde algo, me imagino, porque ahora ha estado súper pegado de este artista. No, demasiado, demasiado. Aunque mucha gente se queja que las letras, que él no sabe cantar, que es lo que bejerrea. No, eso digo yo, eso lo digo yo, que sé de música, eso es así. Usted es un duro en esa música. No, oye, la mayoría de esos raperos, ninguno sabe, son pocos los que tú los sacas en este país. Por ejemplo, el lápiz, es un tipo, el lápiz... Sí, él es bien letrado. Sí, tú buscas lo de este país, la mayoría son, comenzaron a disparate y lograron que penetrar, llegar al gusto de la gente. Como los disparates son los que se pegan, todo el mundo habla de disparate. Exactamente. En cambio de disparate. Bueno, te diré que por esa misma línea tenemos un intérprete que realmente todos los internacionales quieren estar con ella. Y te estoy hablando de Tokisha. Ah, Tokisha. Pues Tokisha, todos los internacionales... Noticias siempre, no, Tokisha. No, noticias siempre, Rosalía, Joel Byron, Marshmello, Bad Bunny, el mismo Bad Bunny, y últimamente con Madonna, que incluso fue Madonna que la contactó a ella para que hicieran un feature. Ok. Tokisha tiene su novio. No, no se sabe porque es que no sabemos qué es. ¿Cuál es exactamente? No se sabe, aún ella no se define. Yo creo que ella es de los dos lados. De los dos lados, ¿verdad? Es bi, eso, ¿verdad? Es bisexual. Ok, ok. Entonces ya para despedir. Para finalizar, seguimos con la tendencia, República Dominicana, que todos los internacionales quieren venir aquí y quieren trabajar con los intérpretes de aquí. Aparte de que quieren venir a vacacionar. Sí. Y pues la última que llegó fue la hija de Jenny Rivera. Recuerda que Jenny Rivera murió en un accidente. Sí, sí. Y pues Chiqui, que es su hija, la mayor de 37 años que acababa de cumplir, pues vino a Punta Cana en la semana pasada a celebrar su cumpleaños. A Chiqui, parece mucho a su madre. Sí. Y entre los invitados estaba Yomari Goyjo, que es un estilista de la belleza. Sí, sí. Y que realmente es muy amigo. Yomari, de Univisión. Ajá. Y muy amigo de Luz García como hermano. Pues estuvieron pasando unos días aquí y pues gozaron un mundo. Qué bien. ¿Y en qué va lo de Fernandito Villalona y los 50 millones y esa cosa? Estamos ahí viendo, pero está caminando. Yo espero que eso se quede ahí. Así es. Señora, emisión cumplida. Gracias, Ilsa. Llegamos al final de este espacio favorito, Luna con el Pueblo. Mañana a la misma hora esperamos contar con su valiosísima audiencia. Gracias de corazón. Dios les bendiga. Pásenla bien. Feliz resto de la noche. Hasta mañana, mi hija. Hasta la próxima. Entrevista y comentarios. Parándulas. Concursos y espectáculos. Y mucho más. Noticias, informaciones. En Luna TV. Luna TV con el Pueblo. Luna TV con el Pueblo. Luna TV con el Pueblo.